El doctor Enrique García Gutiérrez 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 No, no lo dice claro. Por el contrario, lo que hay hoy en día, y que creo que es muy positivo, es una polémica, ¿no? Con la variedad enorme, temática, estilística, de referencias propias o internacionales, pues unos creen más en unas que otras. En Puerto Rico, hoy en día, hay un considerable mercado y galerías de arte, y naturalmente, pues eso también trae una divulgación del arte puertorriqueño, y de fuera de Puerto Rico también, pues artistas de Santo Domingo, Jesús de Sangre, Perdomo, etc., que visitan, hacen exposiciones en las salas del museo de arte contemporáneo, o en el cuartel de Bayajal, el Museo de las Américas, o en el mismo Museo de Ponce. Bien, en cuanto a... Muchos de nuestros artistas exhiben fuera de Puerto Rico, y los más conocidos, o más distintos, tienen galerías que les representan en Nueva York, o en México, o aquí, en la República Dominicana. Y, pues, hay también exhibiciones itinerantes que se organizan, o en Puerto Rico, o desde afuera, ¿no? Para llevar el arte puertorriqueño, que se conoce también fuera de Puerto Rico. Hay veces que hay casos extraordinarios. En México, por ejemplo, Marco, el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, hace ya unos cuantos años, cuatro o cinco años, creó la primera retrospectiva, para darte una idea, de Andalos Rocherra Bell, muchacho joven, en los años ochenta y pico, que se gradúa de Chicago, inmediatamente empieza a darse a conocer, tanto en Chicago como en Puerto Rico, paralelamente, ¿no? Y a los diez años, no es en Puerto Rico, es en México, que es maravilloso, ¿no? Que se le da una gran retrospectiva, sesenta obras, Rocher pinta unos lienzos enormes, y el museo de allí tiene unas salas estupendas. Pues, como puertorriqueños, de repente nos sentimos agradecidos, y a la misma vez, pues, sorprendidos. Nuestra retrospectiva vino al otro año, en el Museo de Arte Contemporáneo. Así que, claramente, hay, de la misma manera que nosotros conocemos los artistas de ustedes, y que vienen a Puerto Rico, y que siempre estamos ávidos de conocer más, lo hay también con los puertorriqueños. Y yo te diría que, en unas partes, vamos, diferentes, pero son tan apreciados en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Ha habido también exhibiciones a Europa, y en París, grupos pequeños, más o menos. En ambas charlas se ha hecho alusión a lo que es la influencia que tienen ciertos artistas de otros en otros países. ¿Hasta qué punto es conveniente o no la influencia, y qué tiempo deben seguir ellos creando en base a esa influencia? Bueno, mira, la influencia de otros países, de otros lugares, de otros artistas, es tan vieja como yo creo que el arte prehistórico. Lo que pasa es que hay influencias que pueden ser positivas y las que pueden ser negativas. Y eso tiene que ver mucho, a veces, con el momento preciso. Nada sale de la nada, y en la historia, y en la historia del arte sobre todo, y aun cuando pueda haber grandes rompimientos, no son muchos, pero hay una parte que se llama tradición, y hay una parte que quiere decir herencia. En algunos momentos, y sobre todo, por ejemplo, en la historia del Caribe, entre nosotros, hubo una dependencia a lo eurocéntrico, a la cuestión europea, luego a tratar de afirmar lo propio. El tipo de dependencia o de influencia debe ser una etapa inicial. Y muchas veces, el artista joven, como los grupos jóvenes que se empiezan a definir, pues, miran en torno a aquello que se ha respetado. Picasso está entre todos nosotros, es como Dios. Está en todas partes y nadie lo puede ver, a veces, ¿no? Porque su influencia es tan grande. Pues, de la misma manera, muchos artistas puertorriqueños pueden buscar hoy en día confundirse, hacerse parte de eso nuevo que se está llamando lo caribeño. Es una nueva oferta, una nueva tarima de donde se están tanteando distintos enfoques, ¿no? De lo étnico, de lo poético, de la literatura, de lo geográfico. Hay influencias mutuas, a veces. Y yo diría que la influencia solamente es mala cuando es sencillamente una copia que se repite sin invención, sin evolución, pero que haya la presencia de otros lugares. ¿Cómo no va a ser? Para la suerte mía, pero para la mayor suerte de ustedes, cayó en mis manos hace apenas cinco días el último número de Art Nexus, en el que se publica, y me siento mucho que no esté presente para defenderse si estoy diciendo algo que no es lo correcto, en el que se publica un brillante artículo de Gerardo Mosquera, intitulado Postmodernidad, arte y política en América Latina. En una nueva definición de lo que se puede considerar originidad, señala lo siguiente, y lo sigo. El desarrollo de la categoría, entre bastardillas, de apropiación, en la práctica cultural contemporánea y en los estudios culturales, ha vuelto diáfana la legitimidad de esta estrategia de bastardillas inauténtica que preludió la crítica del mito de la originalidad. Parece ser una de las vías más plausibles para el arte del orbe postcolonial. Sus astucias consisten de una parte en usufructuar la cultura occidental como pertenencia y, a la vez, manejarla desde afuera, como provinciano, pero también como poseedores simulcianos de otras tradiciones. El doctor Mosquera termina ese pensamiento diciendo, de otro lado, lo que se efectúa en realidad es una reconversión, de nuevo entre bastardillas, de las creaciones centrales, de acuerdo con nuestras visiones e intereses, resignificándolos y recontextualizándolos. Se hace a menudo de un modo incorrecto que transparenta el desembarazo inventivo de la apropiación. Fin de cita. ¿Cómo ve Latinoamérica y Europa la participación de la mujer hoy en día en el arte? Bueno, yo creo que los que estuvieron anoche en la charla se tienen que dar cuenta que yo no sé cuál fue la proporción, pero yo creo que había tantas mujeres, o más o menos 50-50. Alguien me vino a felicitar, que por haberlas incluido, no me tienen que felicitar. La mujer artista, y sobre todo en América Latina, ¿verdad? En Cuba, en México, en Puerto Rico, aquí. Y yo nunca había hablado de, ya hoy, ¿verdad? En términos de mujer y de hombre. Siempre he dicho que no hay más que dos tipos de arte, buen arte y mal arte. Y ahí está, entra la responsabilidad de todos, de ver cómo lo definimos. En Europa, pues, no me siento, ¿cómo te diré? Capacitado para comentarte de lleno, porque es un mundo tan vasto, de nuevo tan diferente. Y pues no te sabería decir qué está pasando en Italia, a diferencia de lo que está pasando en Europa. Sé que cuando puedo viajar, que no es con la frecuencia que yo quisiera, he visto representación de ambas, ¿no? Hombres y mujeres. Y creo que el mejor arte es el que se distingue, pero tratar de definirlo en ese contexto como arte de mujeres o arte de hombres, no, yo prefiero ni saber quién lo hace, primero, muchas veces, y después, es maravilloso quien sea. Para la Bienal, a la cual usted fue invitado como jurado, es patrocinada... Es raro de estarlo aquí. Es patrocinada exclusivamente por una empresa muy poderosa, podríamos decir, al mismo tiempo admirada y respetada por muchos, por esta iniciativa de apoyar. No es sobrada, déjeme decirle que yo me he quedado sorprendido. No solamente vamos por la invitación que se nos extendió, sino porque visitamos las oficinas centrales de ellos, y tienen allí una colección estupenda, ¿no? Representativa de no sé cuánto, pero son más de 20 años. Y yo creo que eso es... De nuevo, hay que admirarlos y felicitarlos por lo que han hecho, pero que eso es muy necesario, sobre todo en nuestros países. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, hay grandes instituciones que están comprometidas, ¿no? Con comprar arte joven, fomentarlo, abrir museos pequeños, o, como en este caso, ¿no? De tenerlos en sus oficinas, hacer lo que conviva con las personas que trabajan. Pero, pues, el ejemplo de León Jiménez me parece extraordinario. Y hay que recordar que muchas veces este tipo de actividad es el trampolín para muchos artistas jóvenes que en el mundo muy necesario, pero también muy peligroso del mercado, si no tienes nombre, no vas a tener acceso a poder divulgar tu obra, lo que estás haciendo, pues en el momento en que tú tienes una competencia como esta, de repente alguien, quién sabe, ya lo sabremos mañana, ¿no? Porque esto es miércoles, mañana, jueves. ¿Quién ganó? ¿Es uno de los establecidos y conocidos? Porque me sorprendió también, están todos allí. ¿O es alguien desconocido y joven? Bueno, pues, este tipo de concurso es naturalmente esencial para darle el apoyo y dar la oportunidad a que ellos se inicien, vamos a decir públicamente. Así que yo creo que es muy bueno. Ha sido muy amable y sobre todo quiero agradecer las atenciones que hemos recibido, que han sido maravillosas. Son ustedes gentiles y encantadores. Y nosotros seguimos en Sala de Arte.